VENIMOS VENIMOS TODOS CON ALEGRÍA PARA DESEARTE FELICIDAD HOY HASTA EL CIELO SE VE MÁS CLARO LAS ESTRELLITAS BRILLANDO ESTÁN HOY QUE ES EL DÍA DE TU CUMBLEAÑOS Y DIOS TE HA DADO UN AÑO MÁS EL SOL YA VIENE PARA ALUMBRARTE Y ASI DESEARTE PROSPERIDAD FELICIDADES, FELICIDADES DESEAMOS TODOS DE CORAZÓN FELICIDADES, FELICIDADES EN LOS CAMINOS DE MI SEÑOR ALLELUYA ESTAMOS CONTENTOS ESTAMOS CONTENTOS ESTAMOS CONTENTOS EN LOS ESTAMOS CONTENTOS ¡Gracias!